¿Qué onda amigos de D99? Oigan, hoy estamos pues bien contentos porque tenemos una invitada muy especial, aparte de todos los que han pasado por acá, por nuestro canal y por la radio y por redes sociales y todo este rollo. Y nos acompaña hoy Coral Puente, una de las actrices y personajes que estuvo participando en la película de Llano. Estoy aquí, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, ¿cómo están? Excelente, nosotros estamos muy, muy bien. Vamos acá a platicar de esta película, Coral. O sea, hemos tenido, como hace un momento también te lo estaba platicando Karen, que han tenido muchas opiniones positivas, negativas en cuanto a esta película, pero yo quiero platicar más allá de cómo fue tu experiencia en cuanto a trabajar en esta producción, porque sabemos que eres una persona que no se dedicaba a la actuación, nunca había experimentado un tipo de estar dentro de un proyecto como este. ¿Cómo llegas al proyecto? ¿Cómo llego? Llego por parte de una amiga que nos invitaron a ir a un casting, pues yo no podía, pero pues ahí me arreglaron para poder ir y me fueron por mí, ya nos llevaron a un museo que allá está en el centro y ahí estuvimos esperando un rato y ya entramos de una por una, o sea, así entramos y nos pusieron a bailar y así en frente de toda la cámara, y no, que a mí me hicieron unos pasos cholos y así nos pusieron a bailar y nos pusieron a actuar también. Hicimos ahí como que unas escenillas y ya pues le gustaron al director y pues ya me dijo después te hablamos y pues así fue, ya después de como una semana ya me buscaron y fueron hasta mi casa. Fue un casting abierto, ¿no? Que estuvo, pues sí, abierto para todo público en cuanto a que si te gustaba, pues no sé, el cine o las películas, la actuación y todo ese rollo, pues podías ir. Y a mí me llama mucho la atención ese rollo, porque desde el momento en el que vi la película, muchas de las personas pudieron haber pensado que pues si eran realmente actores que estaban interpretando un personaje, pues de esa cultura, ¿no? De ese estilo de vida y después te das cuenta que no, que son personas reales, son gente que realmente vive y tiene ese estilo de vida y es cuando entonces la película nos atrapa y nos interesa más y nos gusta verla y deambular en todo eso. Bueno, sé que ustedes tuvieron mucho trabajo de actuación, de poder interpretar, de poder naturalizar todos los diálogos, ese proceso, ¿qué onda? ¿Te gustó? ¿Cómo te traían? ¿O fue muy pesado? ¿O te volaba? ¿Lo captaste? ¿Cómo fue eso? Pues de principio pensamos que iba a ser bien difícil, o sea, pero lo único que no nos dejaba descansar es de que las llamadas eran desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la mañana otra vez y, o sea, no dormíamos mucho y pues así como que, ay, pero pues nos gustaba, o sea, ya nomás nos bañábamos y ya íbamos todos con la actitud de, ah, pues ya vamos a grabar y igual con nervios y nos equivocábamos y nos equivocábamos como quiera, pero pues le dábamos y le dábamos, no nos equivocábamos más de 2, 3 veces, no, o sea, pero otra toma y otra toma, pero ahí le dábamos, o sea, no fue, para actuar eso no fue tan fácil, o sea, todos de que, ay, me estás y soy, pues que, por eso buscaron gente que realmente pareciera a lo que ellos buscaban, o sea, por eso nos hablaron, porque fue mucha gente a las entrevistas y pues de casualidad nos eligieron a nosotros. Yo la verdad considero de mi parte que ustedes son como una cultura en cuanto a aquí dentro de nuestra ciudad, tienen un, hablan con palabras bien diferentes también que a veces, pues sí, no logramos a lo mejor captar al momento. Sé que también la parte de la vestimenta es muy especial para ustedes. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Todavía se usa o ya es un poco más diferente? No, pues ahorita ya es un poco más diferente porque de eso del 2010 al 2012, de hecho yo cuando tenía 13 años, 14, de bien corta edad, también siempre andaba con mis chonguillos hasta acá y mis arracadotas, siempre andaba y siempre hubo bailes así y hay mucha gente que dice, no, yo no era así, pero realmente sabemos que, o sea, que en un tiempo nos vestimos así, o sea, no todo, yo no digo que toda la gente, pero pues demasiado, o sea, a mí me han llegado mensajes de que, oye, me hizo recordar bastantes momentos bonitos con mi pandilla y me hizo, la música está bien padre, y no, me dio la nostalgia y o sea, cuéntanos así. Oye, Los Tercos, ¿qué onda? ¿Es una banda que realmente existe el nombre? ¿O ahí se lo inventaron o ya venía escrito en el guión? No, pues el director pues no sabía que ya existía aquí, pero pues aquí en Monterrey ya existía una banda que sí se llamaba Los Tercos, pero pues él no, no sé si lo sabía o no. Él lo eligió y pues dio la casualidad, ¿no?, de que aquí ya existía. Qué chido, la verdad me gusta mucho este rollo, a pesar de todo lo que se ha dicho, creo que necesitábamos o necesitaban ustedes, más que nada, los que crearon todo esto, una, pues una voz más, una voz más fuerte para que llegara y les dijera, pues o sea, espérense, o sea, eso es una película y es una película muy bien hecha y para eso llegó Guillermo del Toro y realiza este comentario, ¿no?, de que pues se está diciendo tal cual, se está viviendo en Monterrey, o es tal cual una historia, él la comenta como algo frío, pero en cuestión de que pues así se vive, o sea, así es la realidad, ¿no? Sí, pues yo no conocía a él hasta que el director me informó y me dijo, oye, ¿sabes qué?, nos habló de él y yo, ¿quién es, verdad?, y dice, no, pues ya me empezó a comentar, y yo, ay, no manches, qué chido y todos estaban bien emocionados de que, ay, pues sí, con la crítica de él, que o sea, de alguien que sí es muy buena, porque nos vamos a preocupar por las críticas malas, o sea, y pues sí, hasta Ulises, el Dani, estaba así de que no manches, y yo, qué padre, ya después de lo que me contó el director, ¿no?, pues sí, mandó saludos y que los felicitaba mucho. Oye, sí, pues o sea, una persona de esa talla que te haga un comentario así, pues ya estás más allá, de un paso más adelante del que ya diste con la película en la que estuviste participando, qué chido la verdad, o sea, me da gusto que haya llegado él, y para pues reforzar lo que nosotros obviamente vimos en la película. Yo quería preguntarte también, vi una entrevista ahí con tus compañeros, que dicen, no, es que me encontré con muchas cosas en las que no me gustaba cómo nos dirigían, en cuanto a lo mejor la vestimenta, a lo mejor el peinado, y comentaba uno de tus compañeros, no recuerdo el nombre, pero le pintan el pelo güero de enfrente y pelón de atrás, creo, y dicen, no, es que me van a tirar carro allá en mi barrio, ¿eh?, pues qué rollo, ¿tú te encontraste con algo así que no te haya parecido? Pues una vez que me pusieron una camiseta como de hombre, y yo, no, yo esa no me la voy a poner, y sí, yo, no, no me la voy a poner, no me gusta, y pues no me la pusieron, no me la pusieron, fue lo único que no me gustó, que lo demás sí me pareció muy bien. Yo te veía y veía a los demás, y con unas simples líneas que tenían, transmitían demasiado, y eso es realmente lo que nos atrapa de la película, y de ahí también surge la duda, ¿tú qué estabas haciendo en ese momento? Vida personal, ¿estudiabas, trabajabas, qué estabas haciendo? No, pues nada más estaba en mi casa cuidando a mis bendis, se puede decir, Sí, nada más, o sea, y pues me gustó mucho porque pues no estaba haciendo nada, y me llegó así, ¡ay, bien padre! El papel de la chaparra, o sea, no existía, o sea, no venía escrito por el director, ya nada más me vio, y él, o sea, cuando me vio, él inventó mi personaje, o sea, porque no estaba escrito ese personaje. Oye, es bien difícil eso, de que te vean, y que un director apueste por ti, y diga, es que me gusta su personalidad, le voy a escribir algo, y se ha visto mucho profesionalmente en otras series o películas, y dices, qué suerte tuvieron esas personas, de que, ah, pues yo vengo para buscar un personaje, no, pero, ¿sabes qué? Te voy a dar algo mejor, ¿sabes? Entonces, qué chido. Y después de eso, ¿qué onda? ¿Te despertó algo para que tú realmente quieras trabajar en cuanto al cine, no sé, medios de comunicación, la actuación, qué onda? Pues sí me gustaría, primeramente estudiar, porque no terminé mis estudios, pero, o sea, sí, en todo el proceso que estuvimos en la película, me encantó actuar porque, pues, era casi yo misma, o sea, se me salía de mí, pero no en todas las películas, va a ser de que así vas a hablar o así te vas a vestir, o sea, va a haber diferentes, de que va a ser muy diferente en otras películas, pero sí me gustaría mucho estudiar primeramente para estar preparada y luego ya después, lo que venga, pues, actuar. Estás joven, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 21 años. Ah, no, así, tienes mucho tiempo. ¿Tus compañeros también les gustaría estudiar actuación o algo parecido? Pues sí, algunos sí, algunos, pues, ahí están también, pues si les hablan, pues también, o sea, se avientan, así como dicen, o sea, unos tienen más intereses que otros como otro compañero, que a él le gusta mucho el rap, que es en la película Jeremy, a él le gusta mucho el rap, Danny, pues a él le gustó con la actuación y pues los demás también, cada quien tiene su estilo, o sea, cada quien le gusta diferente cosa. Hablando de la música, ¿es la única música que tú escuchas? No, yo escucho de todo, de todo un poco menos rockeras, ahí sí, ya no, adentro, pero sí, pero me gustan más así las colombianas, vallenatas, esas son las que más me gustan, pero sí, los diablos, le van a poner a decir todo, sí, pero me gusta, de todo un poco me gusta. Qué chido, sí, porque cualquiera puede decir que a lo mejor ustedes que escuchan a lo mejor ese tipo de música están muy peleados con otros géneros y, por ejemplo, los que escuchan mucho rock, esos son, creo que yo los que más conozco que están un poco más peleados con algunos otros géneros, que los creen basura, etcétera. Pero qué bien que te guste todo tipo de música, escuchas de todo, entonces no te molesta, ¿verdad? No, me gusta de todo, de todo bailo. Oye, yo quería preguntarte, para la gente que a lo mejor no conoce tanto de, como te digo, de su estilo de vida, de cómo viven ustedes allá, bueno, no, allá, estamos en el mismo lugar, pero hay frases, hay palabras que me gustaría que les compartieras a ellos, que a lo mejor no pueden entender y que ustedes, entre ustedes, sí se entienden. Por ejemplo, no sé, ¿me puedes dar algún ejemplo? Tira a león, o sea, no lo conocían cuando vinieron de la película, nosotros, tira a león, porque así le decían tira a león al director, y el director como que, ¿qué? ¿qué es eso? O sea, explíquenme qué es eso, y ya de que, no, pues que calmado, o estate quieto, o ya no quiero saber de eso, o sea, esa es la única palabra que no, que decíamos y no entendían allá. Oye, pues muchas gracias por habernos, este, por haber estado acá con nosotros, y, pues esperemos que tengas más proyectos adelante, y, pues nada, o sea, algo más que quieras agregar, redes sociales en las que te podemos encontrar. Sí, en Instagram como Bianca Coral Puente, y en Facebook como Coral Puente. Excelente, pues ahí lo tienen, Coral nos acompañó hoy de la película Ya no estoy aquí, véanla si no la han visto, y, pues, toda opinión es aceptada, porque ella, obviamente, los va a leer, y lo va a perfeccionar, ¿no? Próximo. Sí, pues sí. Nosotros. Gracias. Nosotros seguimos con más en D99. 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 D99.